Y de las buenas noticias es confirmar una primicia que habíamos dado aquí y que había dado el protagonista aquí. Estoy hablando de Sergio Frey, desde el mega campeón argentino de Cronos que estamos viendo en pantalla, que ya nos había adelantado que seguramente iba a estar en la... Él lo había dicho, ahí faltan algunas cosas, pero... en la selección, en el equipo argentino seleccionado que va a disputar los Panamericanos en Brasil, creo que entre el 20 y el 26 de mayo. Esto está confirmado, lo confirmamos nosotros el fin de semana en nuestro adelanto. Sergio está en línea y me dirá si lo que digo es lo correcto, si es del 20 al 26 de mayo estos Panamericanos. Hola Sergio, gracias por atenderme. Bueno, hola Rubén, para vos, para toda la audiencia. Sí, la fecha es la correcta, la que dijiste, así que nada, estamos ansiosos. Yo, bueno, justo en este momento también estoy cambiado para ir a entrenar, obviamente que la motivación es muy grande y un desafío muy lindo, tanto en mi carrera deportiva como en lo personal, ¿no? Bueno, finalmente las cosas que se merecen llegan. Vos no habías estado en la selección argentina por algunas otras cosas, sino por falta de mérito. Esto lo digo yo, pero me parece que estás en la selección pese a todo, ya era imposible que no integraras el equipo argentino. No había capitán del equipo argentino que te dejara afuera. Entraste por tanto merecimiento y por tanto crédito que no podías quedar afuera. Bueno, vas con el amigo, vi que está el amigo Luciano Rosa, ¿cómo es el de las flores? Laureano. Laureano. Sí, Laureano. Va en el equipo femenino esta chica de Bransen, que también anduvo muy bien en el campeonato. De General Belgrano. De General Belgrano, sí, es cierto. Si fue de Belgrano la... Mercedes Farías. ¿Cómo es? Mercedes Farías. Mercedes Farías. Bueno, ¿qué preparación estás haciendo en estos días? ¿Cambia algo tu rutina? Sí, bueno, obviamente que yo vengo de correr ahora estos días, estuve corriendo en Estados Unidos, estuve 20 días allá y bueno, las carreras allá eran muy cortas, todas de una hora, una hora diez, pero bueno, sí, obviamente que cambia de la semana pasada, ya que llegué a mi casa, tuve que cambiar los entrenamientos así de una y... Estirarlos, estirar el entrenamiento. Estirarlos y hacer, bueno, pasadas con más intensidad y más largas, ¿no? De más duración y bueno, sobre todo también el entrenar en la ruta que obviamente hoy en día está muy frío y el clima ya va a ser muy diferente porque está haciendo 28, 30 grados y bueno, el día domingo 26 de mayo nos toca correr la prueba de pelotón que corremos 208 kilómetros. 208 kilómetros. Pregunto una cosa, apelo a mi escasa y seguramente equivocada memoria, vos me dijiste que en los Panamericanos se corren solamente dos especialidades. Claro, en este caso sí, en la ruta se corre la contrarreloj que correría el día 23, que creo que acá es jueves y bueno, después voy a estar corriendo la de pelotón que corro el día domingo. A ver si me equivoco o es una locura mía. En la contrarreloj sos el abanderado del equipo argentino, sos el donde se juegan todos los boletos. O sea, si fuera como en el hipódromo este, tengo que ir a jugar los boletos. En la contrarreloj pongo todos los boletos a vos. Y en la de pelotón, por allí el equipo tiene que trabajar un poco más con prioridad para el aburiano. La verdad que, Rubén, mira, desconozco obviamente que uno cuando integra un equipo más bien seleccionado, siempre se opta por un plan A y un plan B y también un plan C. En este caso yo creería que, bueno, por ahí él es el que mejor llega y también, o sea, para la prueba de pelotón porque él está corriendo allá. De hecho, corre en un equipo brasilero y el fin de semana anterior estuvo compitiendo ahí hasta la misma ruta que corremos y demás. Así que obviamente que al culo que él será el candidato que tendrá el equipo, pero bueno. El plan B, el plan B, el plan B, ese eras vos. Y no, la verdad que obviamente que para estar en un seleccionado todos, todos pasan a hacer plan B porque hay corredores de muy buena calidad, que también como lo es Tibani, que por ejemplo está corriendo en este momento en Europa. ¿El San Juanino es ese? Exactamente, sí, San Juanino. Está corriendo en Europa y bueno, viene de allá el día 19, creo que viaja. Después obviamente que tenés un Leonardo Covarrubia que hizo muy buena temporada y bueno, también Daniel Juárez que demostró estar en gran nivel. Van a estar juntos con, ¿cómo es Covarrubia? ¿Cómo es el nombre, el apellido? Sí, Leo Covarrubia. Leo Covarrubia. ¿Se han cansado de correr en contra? ¿Van a estar juntos ahora? Sí, la verdad que hemos corrido, con todos hemos corrido toda la vida en contra y bueno, pero cuando uno te toca integrar una selección, obviamente que no vas a elegir con quién correr. Y aparte de eso también la calidad que tienen los corredores, obviamente que yo creo que hace rato que se está esperando una selección del nivel que tienen hoy en día y bueno, ojalá que podamos un gran papel. Al margen de estar adentro y esto por allí te impide una lectura de mayor distancia y qué sea, bueno, está adentro la cosa, pero aclarando esto, ¿vos sentís que este es un equipo que en general mejora el nivel que han tenido los equipos anteriores de la selección? Sí, la verdad que bueno, siempre obviamente que hubo buenos corredores y hay veces hubo buenos y hay veces no tanto, pero bueno, qué sé yo, yo en este caso vengo a portar mi granito de arena y vengo a hacer mi trabajo que sé que lo voy a hacer y lo voy a tratar de desenvolver de la mejor manera. Quizá obviamente por la fecha que estábamos y demás, obviamente que uno no llegase a un pico de forma, pero bueno, yo me tengo muchísima fe, me vengo sintiendo muy bien y en lo personal, yo te hablo de lo personal, después cada corredor obviamente sabe cómo llegan sus últimos días ya a un campeonato así de esta manera, pero bueno, es como todo, uno por ahí te prepara, te sentí en la última forma y te toca un mal día y se va todo a la borda. Así que nada, hay que tratar de estar lo más tranquilo posible, saber el nivel que tiene cada uno y cumplir el rol que le toca a cada uno durante la carrera. Sergio, ¿cuáles han sido las últimas actuaciones en Panamericano de las selecciones argentinas? Y mirá, el año pasado obtuvieron una medalla de plata. Medalla de plata, ¿quiénes estuvieron, quién ganó la de oro? Y la de oro la ganó un ecuatoriano que ahora está en el Giro de Italia que se llama Jonathan Arraez. ¿Ecuatoriano? Sí, un ecuatoriano. Ajá. ¿Y antes de eso? Y antes de eso, bueno, siempre han sido protagonistas los colombianos, obviamente que Colombia es potencia acá a nivel, en América prácticamente. O sea, el equipo a vencer es Colombia. Y yo creo que hoy en día, sí, la verdad que te digo, te soy sincero, Rubén, no he leído quiénes van de cada país, pero obviamente que, bueno, yo he tenido roces con muchas carreras internacionales, conozco prácticamente a todos los que hoy vienen a correr y ellos me conocen a mí, obviamente. Sí, sí, obviamente que, bueno, como te dije anteriormente, para integrar una selección tienes que tener un nivel de los mejores, y bueno, sabemos que no va a ser nada fácil. Por eso, vos, los brasileros también son competitivos. Y sí, siendo locales, obviamente que van a llegar en gran forma. O sea que no es, digo, para explicarle a la señora, a la gente, que no estamos bien metidos en el tema, que esto no es como una carrera, no es como las carreras que corría Scioli con la lancha, que no es, Argentina, tu equipo, no es el favorito indiscutido, aunque se sepa que van a ser protagonistas. No, no, obviamente que por ahí no son los favoritos favoritos, pero obviamente que siempre hay, o sea, es un país que se ha presentado de buena manera en la ruta a nivel panamericano. Bueno, de los últimos juegos sudamericanos y los panamericanos, Argentina viene de tener medallas de plata en los dos, y también en las pruebas de ruta siempre ha estado cerca. Sí, en las pruebas contra el globo hace varios años que no tiene una medalla, pero bueno, ojalá que no. A ver, a ver, acabás de poner el dedo en la llaga. Es, claro, te lo tengo que preguntar a vos, pero ¿es como más accesible, hay más chances en la prueba de ruta que en la de contrarreloj? Y no, obviamente que es cuestión de suerte, te pueden pasar mil cosas, pero por ahí una prueba de tiempo, si vos no tenés el día y las piernas, ya está, listo, estás al horno, porque sos vos contra el reloj, y en una prueba de pelotón por ahí te podés defender de otra manera, teniendo ruedas, sin tirar, un montón de cosas pueden pasar. Hay veces uno, me ha tocado ganar carrera de pelotón, digamos, me ha tocado ganar sin estar bien, obviamente, pero bueno, para esa distancia ya en algún momento, si vos no estás bien, en algún momento te va a pasar factura porque es muy largo el recorrido. ¿Cuándo estás viajando o cuándo están viajando todo el equipo, Sergio? Y sale la delegación, sale el día sábado, vamos a estar viajando el día sábado para Brasil, el sábado de la noche y se llega a Brasil el domingo a la madrugada. ¿Tenés cronograma ya de cuándo estarían corriendo, debutando? Y el día jueves, el día jueves voy a estar corriendo yo ya, y bueno, los sub-23 también van a estar corriendo y nada, la prueba de pelotón va a arrancar creo que el día miércoles, los sub-23 creo. La verdad que no, no sé, porque obviamente que uno mira el horario de uno y de lo que le toca a uno, pero creo que las mujeres y los sub-23 corren el día miércoles. Bueno, le digo a la audiencia, Laureano Rosas de la Flores, Sergio Fredes de Ranchos, Nicolás Tibani de San Juan, Leonardo Covarrubia, también el sanjuanino, Daniel Juárez de Chaco, Nahuen Eripa, ¿no? De Olavarría. Sí, Nahuen Eripa. Y Valentín Roseló de Carlos Casares junto con Mateo Kalleman de San Juan. Son todos los interantes que van con vos, porque después viene Mercedes Fadiga, que es la campeona argentina femenina de General Belgrano, va Antonella Leonardi de San Miguel, Carolina Maldonado, que es de Colonia Carolla, Córdoba, y Eliana Tochá de Pehuajó, el grupo que integra el viaje a San José Dos Campos, así se llama, el lugar donde se va a llevar a cabo el evento continental que se completa con Fabián Pereira, el masajista, José Luis Bellutato, que es mecánico, y el propio Contreras, que es el capitán de la selección. Bueno, Sergio, quiero aprovechar para un breve repaso de tu experiencia, porque no hablábamos después que volviste de los Estados Unidos, donde estuviste corriendo los criterios en estos que, yo te sigo a vos tus opiniones y trato de interpretarte, y por ahí hago comparaciones que no tienen nada que ver con el ciclismo, pero cuando empezaron a hacerse las grandes jineteadas de Jesús María y demás en la Argentina, y empezaron a venir los jinetes brasileros, los jinetes argentinos decían, con la mejor onda, pero decían, estos tipos son locos. Dicen, son locos estos brasileños, suben de las crinas y nada, los tiran, caen como locos, y al rato están subiendo de nuevo, y se asombraban, se asombraban. Hoy en día ya están acostumbrados y los brasileños compiten con los argentinos, y bueno, y por ahí me acuerdo cuando vos decís que vas a correr los criterios en estos Estados Unidos, y decís, se corre distinto, acá se dobla en serio, y me hace pensar como si los ciclistas norteamericanos fueran como los jinetes brasileros, son medios, por no decir demasiado arriesgados, es casi una locura como se corre allá. Sí, la verdad que son bastantes kamikazes. Me encontraste la palabra que no encontraba yo, son kamikazes. Sí, la verdad que sí, son kamikazes. Allá, la realidad también es que, bueno, obviamente las cosas materiales valen mucho menos que acá, y que, por ejemplo, no sé, cualquier corredor, si no sé, se cae y rompe una bicicleta, no se va a hacer problemas. Al otro día tiene otra nueva enseguida, y bueno, y esas cosas son las que también a nosotros no nos pasan, porque nosotros rompemos una bici y después la tenemos que reponer del bolsillo de uno. Bueno, si bien yo he tenido la oportunidad de correr para marcas de bicicleta, como por ejemplo fue el KTM, pero obviamente que nada, la bicicleta no era la misma que la que uno tenía. Es como, no sé, vos te subas a un auto tope de gama y después tengas que bajar, no sé, a uno de mucha, de gama media o de menos de calidad. Sí, sí, sí. En la bicicleta se siente la misma diferencia y bueno, obviamente que uno para tener buenos resultados siempre necesitas tener buen material y estar a la altura de lo que es el nivel competitivo que uno tiene. Y bueno, obviamente que nada, ahí en Estados Unidos se arriesga muchísimo más, se corre totalmente distinto. Ahí me dijiste vos, me contaste alguna vez, o estoy equivocado, que se corre con lo que llamamos nosotros con pirión fijo. No, 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 eso es en la pista, no. Ah, en la pista. Es otra cosa. En la pista. No, esto es otra disciplina. Por ejemplo, acá existe la ruta, existe la cuatro reloj, la pista. Bueno, esto es otra cosa, esto es criterio. Calcular que allá hacen campeonatos nacionales de criterio. O sea, es otra especialidad. Es diferente a lo que hacemos nosotros, pero bueno. Vos corriste cinco pruebas, hiciste eso. Nueve. Ah, nueve. Nueve. Y te vimos en algún podio. Sí, bueno, pude salir segundo en una, cuarto en otra, quinto, en otra quedé octavo, séptimo, bueno, quedé noveno en la general, que la verdad que para mí... Es muy bueno. Sí, obviamente. Había 173 corredores anotados, que vos elegís los días que querés correr, pero bueno, yo en el caso mío corrí todos los días. Todos los días. Y es un automatoria de puntos. Sí, y había de 37 países, había de, no sé, de holandeses, de Bélgica, australianos, no sé, franceses, italianos, bueno, obviamente de acá de América, digamos, casi de todos los países. Bueno, ya vas a cumplir el sueño de estar en la selección argentina, y por qué no, por ahí de calzarte una medalla panamericana. Después de eso, te perdonés a pensar ya, metas te quedan pocos. Te queda ganar la Vuelta de Mendoza, ¿no? No, no, obviamente que quedan muchas cosas que... Bueno, pero la Vuelta de Mendoza la tenés en la agenda ahí entre las deudas a cobrar, ¿sí o no? Sí, sí, bueno, y hay muchas carreras también a nivel nacional que me gustaría, me gustaría obviamente anotarlas, pero bueno, es como yo siempre digo. Bueno, deja algo para los demás también, sí. Es paso a paso y obviamente que es un trabajo de muchos meses. Hay veces que uno dice, no sé, ir a tal carrera a tratar de ganarla, y bueno, obviamente que se preparan así como uno, se preparan mucho, y después de una carrera de etapa pueden pasar mil cosas. Por ejemplo, no sé, pinchar una rueda, lo que sea, ¿no? Hay veces para que se logren los resultados también tienen que tener la suerte del campeón, y no siempre pasa eso. Bueno, y después ya estarás pensando en volver el año que viene de nuevo a Estados Unidos. No, obviamente que bueno, cada vez que uno te pone a analizar las carreras y demás, es una locura eso, por el estilo de competencia y por la manera que, que bueno, se corre ahí. Y a veces siempre que vuelvo digo, no voy más. Y después al otro año me siento y sigo yendo. Pero bueno, son los riesgos que uno corre y la verdad que a veces vale la pena. Vos sos un tipo tremendamente equilibrado, Sergio, en todo. Más allá de la pasión y la garra que pones arriba de la bicicleta, pero después sos un tipo muy equilibrado. Pero en estas pruebas en los Estados Unidos es donde has llegado a bajarte más caliente de la bicicleta al terminar una carrera. No, la verdad que hay veces que, como no estoy en mi país, por ahí no está mi familia. Sé que si me pasa algo me encuentro solo, por más que tengo conocido allá y vas para un equipo. O que hay veces por ahí, no sé, ante ahí siempre me hago un seguro de vida porque no sabés a dónde te va a romper la cabeza y sé que si caigo en una clínica, en un hospital allá, prácticamente yo tengo que vender la casa. Y no me hicieron seguro para poder pagar. Entonces siempre que voy, por ahí arriesgo, pero no arriesgo del todo. No arriesgo del todo y sé también hasta dónde uno puede llegar y dar. Entonces, nada, me lo tomo más tranquilo y siempre, por ahí me caliento mucho más cuando estoy acá en Argentina, cuando me pasan cosas que por ahí no quiero que me pasen. Aparte de la experiencia que uno tiene ya acá, no es la misma que cuando uno va a correr afuera. Así que siempre estoy teniendo los pies sobre la tierra y sé que cuando estoy 7 puntos, 8 puntos, o suelo estar 11 puntos, así que nada. Estoy realista y hay veces que nada, el físico, el cuerpo da para eso y también tengo bien en claro que ir a correr allá es ir a meterte en otra disciplina. Entonces, obviamente que se torna difícil. Sergio, querido, nos vamos a comunicar la semana que viene, vamos a encontrar la forma de comunicarnos con vos cuando ya estés en Brasil para saber cómo llegan los últimos momentos antes de tu participación y vamos a seguir el resultado de toda esta selección argentina porque naturalmente estaremos haciendo fuerza por la blanquiceleste como lo hacemos con todos los deportes y cada vez que un argentino compite. Te mando un abrazo enorme, si te queda algo para cerrar la nota, es todo tuyo. Dale, Rubén. Ya, bueno, agradecerte a vos. Decirle a toda la gente del pueblo que muchas gracias por el apoyo que siempre me dan y los mensajes que a uno le mandan. Para mí es un orgullo muy grande ir a representar al país, obviamente. Sobre todo siempre represento a nuestro pueblo, así que nada, muy feliz por eso y también orgulloso de poder regalarle esto a mi familia, que es la que siempre me apoyó desde chiquito. A mi padrino, que siempre fue parte de todo mi carrera deportiva, a Antonio Echeverry, que fue quien me apoyó y aportó siempre para que yo pudiera llegar hasta donde estoy. Y bueno, obviamente que hoy en día uno dio un paso más adelante y llegó más lejos de lo que pensaba. Así que nada, muy feliz por eso. Agradecerle a mi mujer que me banca todos los días, que me banca las ausencias de uno, a mis dos hijos, a Fautina y a Blasque. Que nada, siempre uno por ahí trata de dar lo mejor, pero no siempre se puede estar presente los 365 días al año. Y también para uno no es fácil eso, así que nada, también agradecerle a ella que siempre banca eso. Y también, obviamente, al Intendente Juan Manuel Álvarez, que siempre nos recibe de brazos abiertos. Siempre nos recibe de brazos abiertos y me banca desde hace años también. Y cada vez que vamos a pedirle una mano, que no lo hacemos mucho durante todo el año, obviamente que siempre uno trata de sustentarse del bolsillo duro. Así que nada, agradecerle a él también por el apoyo que me brinda y la confianza que me tuvo desde chico, porque uno hace muchos años que corre bicicleta y he ido a la dirección de Porta, a la municipalidad muchas veces. Pero bueno, gracias a Dios hoy en día pude regalarles y retribuirles algo de lo mucho que me han brindado todos. Así que nada, agradecerle a todas esas personas que te nombré, obviamente a mis amigos, a mis hermanos, a toda la gente que uno siempre lo apoya, agradecerle de corazón porque es algo muy lindo lo que me está pasando y lo esperé desde hace tiempo. Así que nada, lo voy a disfrutar al máximo y voy a dejar cada gota de sudor por todo lo que me apoyaron. Disfrutalo mucho, Sergio. Y nos ponés muy contentos a todos los que te conocemos, a toda la comunidad y a toda la zona, porque indudablemente toda la zona va a estar pendiente de vos. Mirá, te digo, subí la noticia de apenas te llegó la comunicación y vos tuviste la gentileza de hacérmelo saber. Lo subí a nuestra red social y al rato nomás ya estabas en 200 comentarios, en 40, 50 compartidos. Me sorprendió hasta a mí mismo, Sergio, te digo la verdad. Tuviste una reacción que muestra el seguimiento que hace toda la región, que van a estar pendientes de tu actuación y tirándote buenas ondas. Así que somos el medio que enlazamos tu voz, tu pensamiento, tu trayectoria con toda esa gente y ahí vamos a estar acompañándote en este desafío de Brasil. Abrazo enorme, campeón. Dale, gracias, Rubén. Saludos para toda la gente de la región, que siempre nos apoya. Saludos para todos, muchas gracias. El gran campeón argentino y ahora integrante de la Selección Argentina de Ciclismo, Sergio Fredes en Tiempo de Radio.